Ahora déjame presentarte al esfinge colibrí, una especie del epidóptero comúnmente conocido como polilla o mariposa colibrí, y es que al verlo su parecido es innegable, pues tiene el cuerpo de la misma forma que estos pájaros. Además, la rapidez y precisión de su vuelo es increíblemente similar, pues ambas especies vuelan de flor en flor, tomando su néctar y permaneciendo estáticas en el aire. Habitan principalmente en el sur de Europa, incluyendo la península ibérica, el norte de África y el centro de Asia, donde muchos de sus habitantes quedan maravillazos con su presencia, pues al verlo suelen pensar que vieron a un auténtico colibrí, aunque muchos se saltan en el hecho de que estas aves solo viven en América. Entonces, si estos animales viven tan lejos uno del otro, ¿cómo es que se parecen tanto? Pues esto se debe a la evolución convergente, cuando dos especies completamente diferentes desarrollan características similares para sobrevivir. Estas similitudes son tan grandes que los expertos han afirmado que su metabolismo y sistema de regulación térmica es idéntico. ¡Qué increíble! ¿No lo crees?